¿Qué pasó? Por la jura Estos juegos que tienen como Una wea de selección filete El gameplay vale pico No, porque cae estoy al tiro No, 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 no Esta wea no va a ir Mira vos weón ¿Cómo que se pega o soy yo? ¿Cómo que se pega o soy yo? ¿Qué es Fonsoire? Esta en... Mira weón matando a todos ¡Aca! ¿Qué es Fonsoire? Más mareado weón Que se movía al fondo junto con el juego weón ¿Qué? Para cagado un rato Jajaja Voy a mostrar de la pantalla ahora para así Buena música Ch煩 ¿Qué es Fonsoire? ¡Oh, eso es Fonsoire! ¡Su chef B settings! Y dice que tiene música Acho que eso es posible Sí, exactamente Tira como brazos de poderes po, weón. Tengo curiosidad en qué tan difícil se va a poner después, weón. Un laberinto, weón. Weón, pásense otra etapa después, por favor, weón. ¿Está acuático? Laberinto de poderes po, weón. Freeplay, miren. A ver, la gente. Si lo soltáis, cuando cargáis todo, destruís todo lo que hay en la pantalla. Sí, exacto, es exacto. ¿Es verdad? No, no, distinta. No, 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 no. Esta es... Fing, 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 fing. Llamo a la luz de esa mientras... Esperaba que llegue el chiste, weón. Es que igual, igual estoy disfrutando el juego, weón. Lo, no, 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 no. ¿Está ganado ahí? ¿Está ganado el juego? Chiste ahí. No hay que decir... ¿Está ganado el juego? ¡Ah! ¿Qué tenés estoy ganado? No están subiendo de nivel Si estamos en nivel 2 Eso parece que es experiencia Yo creo que es No, 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 no No puedo decir otro mono No, 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 no No sé Es que Los controles no son malos Esa es la buena Cacha que es difícil Pero mientras que no se dan jefe Supongo que esta parte de acá Parece melúo Pero son fáciles Es que ahora es tan mala O sea, no es imposible Igual podía hacerlo No me digan que se pasaron la etapa ¿Como era el jefe? ¿Como era el jefe? ¿Coti? ¿Coti? Ah, pero que no ¿Cómo tal vez lo perdí? Es de lado ¿Oí cambiaron las navas? Fuimos subiendo de nivel La nave va mejorando ¿Qué güey? No sé No sé qué meto ¿Qué le gusta el juego? Es que cuando no está ahí el jefe Entretenido Pero el jefe como ya mete ficha El pasado era acuático Yo el primero lo encontré loco Se hubo un abrigión Te mandaba más rápido Pero la mierda Hacía como un caminito Allá, allá Llegó Ah, hay una arañita A ver ¿Qué güey va a pasar? ¿Qué esta güey al fondo te amaneció? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Conche! ¡De miedo! ¿Dónde están las güeyas? Yo veo una nave realmente No veo las dos güeyas ¡Aaah! 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 ¡No cubro ahora güey! ¡No! ¡Con tiempo güey! ¡Miren! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo lo cubro güey! ¡Gramo! ¡Es genial! ¡Luca güey! ¡Sí! ¿Cómo será el final güey? Ya ha tardado como un poder también ¡Por un rato! ¡Por un rato! ¡Pero el juego no será guía güey! ¡Idea mía! ¡No! ¡Mira! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Hay jefe ahora en este lado güey! ¡Jeje! No sé qué pasa en el que tenía porque parece que tú pero podías que verla la cual ¡Ay, ay, ay! Es decir, la con los jefes a veces es imposible pero esta es como... ¡Puedes verla! Oye, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Te lo viste? Sí, sí ¡Suscríbete! ¡Así! ¡No! Es el jefe? ¡No! Es el jefe ¡Ah! Tiene un jefe esta güey! ¡No me despegadí! Yo creo que tenes que entrar como prenderte el juego y cachar cuándo va a ser eso, para mantener cargado la protección. Es como un guante de tira arena. Mira el mini jefe parece. Esta es la ultima etapa. Nadie llegaba aca. No se puede. 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 Jajaja. Hay que salir por la espalda. No se puede. 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 Y ay... Ya, si, bueno, ¿este? Ah, gracias, madre Gracias, ahora es el tiempo Que bueno, es una navaja rusa, ¿no? ¿Qué hice? Si, que bueno, no Oh, wow, la tiga, asombroso Ya ya, güey, ah, que mira como era déjense en mierda vele la wea hace la wea hace tiempo vele, vele es la wea al medio no va? 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 ya, pero esa como la esquiva ahí wea mire ay ya y ese no se quedó modita ahí ay ya, mira wea todo este juego fue mío este juego pa mi desayó sí Creo que este es la verdad que al final de este juego va tan rápido que abajo en la transición de escena hay un texto que va pasando así como, lo que tienes que hacer es lo siguiente y no alcanzas a leer! Pero yo quiero ver el jefe final de este wea, ya no está bajando mucho rato, como va a cerrarlo, wey? Y esas pelotas Como que esta música está misteriosa A mi que ni la escuchan de tanto botón que apretan Y esporádicamente Y esporádico Es una pelota No, 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 no No, no No, no No, no No, 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 no No, no No, no Increíblemente se caleta el rato que lo morimos con ustedes, creo Dale, cacharon la técnica, bu Estamos ocupando bien las bombas Estas no son las bombas, sino que tienen que empezar a cargar la web Hasta que quiera cargar Hasta que quiera cargar No sé No sé Ay, bueno, llegó el jefe Llega mierda Llega mierda Llega mierda La entretención total Coincida No, no 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 Cargará, güey Ya yo cargo ahora Carga, carga, mierda, carga Déjame que arma al lado tuyo, mierda Ya voy yo Ah, entonces igual se fue fuera de equipo este güey a bugue Ya cagamos, ahora sobrevive como fue ahí Sí, cagamos Carga, bull, carga, 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 carga Putala, güey Ahí voy, cargué, cargué, cargué ¿Qué tal lo mía? Conexión, mala Carga, güey Ah, güey, a ver, guay, guay Ya, voy A ver No, 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 no ¡cállame! oh, dirá ¡carga, mirrda, carga, carga, carga esta puta! Este tiene que ser en el final Solo hay que ser en el final Cargo, cargo Quisás esta mal regulada Ah, esto, wey, va muy rápido, por favor. No creo, porque el tiempo va bien. Abajo, mira, lee, lee debajo. ¿Dónde, wey? No, no, este, este es el último aquí. ¿Sí? Sí parece, porque debería haber aparecido otra pantalla. ¿Qué es ese poder, wey? Descargando. Si realmente absorben los poderes o se hacen pico, wey. Porque vean, wey, que se tiran los hipos como a los poderes y desaparecen, wey. Tres así. ¡Gracias! ¡Ah, weón! Míralo, mira acá, ¿verdad? ¡Bajaste, weón! La última etapa, pues, weón. ¿Viste que él con una mochila llena de fichas por por esta weón? ¡Ah, no me pierdas, no me pierdas, weón! Tienen que darse un grito y plata tener una máquina de arcade, pues, weón. ¿Qué en mucho se va a pasar a esta weón? ¡No te traigo cargando, ¡estai, marico! La cagamos, los dos cargamos y me murió. ¡Qué bien, antes, no, si el mini jefe! ¡Ah, no, el jefe! ¿Era un mini jefe, cabrón? ¡Mira, weón, andá pura cagada! Como que está mincona con poderes, weón. ¡Ah! ¡Ah! Dejen de disparar, weón. ¡Ah! Mi oído es como... Un yoyo, weón. ¡Ah! Y es con tiempo. Le tapan, no había cachado, weón. ¿Ustedes? Sí. Le tapan, no había cachado. Le tapan, ah, ah. ¿El juego entero sí, weón? Sí. ¿Cuándo van a empezar los Speedruns co-opt esta weón? Cuando tengamos World Record en el negocio, weón. ¿Dónde mierda estoy? ¿Soy el verde? ¡Ay, carajo! O era una rosa, ¿no? Ya. Y salió un víctor. No, 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 no. Ah, muy bien. Y... Ay, weón. Me saqué los audífonos por un segundo, fue una relajación, weón. Sonido... ¡Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y! Ay, qué cheto más. Jajaja. Y... ¿Qué tal weón? ¿Qué le pasa a este juego? ¡Uy, güey, güey! Una violación... Y lo que ya ha hecho que te lo pasaba el juego y se pega. ¡Mmm, tu estaba programado! ¡Ay, güey, güey! Estaba grabando esta, güey, para que llegara hasta acá, güey. ¡Mirenle bomba, güey! Todas las güeyas, tirele las fichas, güey. ¡Uh, el tiempo, güey! ¿Te lo vieron? ¡Mirenle! ¡Mirale, abajo! ¿Abajo? ¿Dónde, güey? No, parecido a lo que está... ...lo que ya presenta. ¡Siempre...! ¡Lo dogramos! ¿Cuánto le debo? ¡Soy un! ¡Gracias!